No permanezcas oculto ante tus potenciales clientes. ¿Sabías que el perfil profesional dentro de LinkedIn es esa página de venta de tu marca profesional? Y como toda página de venta, pues tiene una URL que puede ser vista por LinkedIn y por Google ante las búsquedas de tus potenciales clientes. Y esta URL que quedaría como linkedin.com slash el nombre de tu país, por ejemplo en Ecuador, guión tu nombre, mucha gente ni lo ve como queda, puedes utilizar tu nombre o el nombre corporativo o el nombre empresarial o el nombre profesional de tu marca o como quieras ubicarte, combinado con palabras claves con las que tú puedes ser relevantes para tu sector. Adicional de esto, o puedes utilizar como quieres que te busquen. Por ejemplo, eres tú un consultor de marketing digital o producer de ventas o eres asesor en inteligencia artificial o utilizas una herramienta que sabes que la gente puede encontrarte por ahí y que tú les puedes dar valor. Así que aplica este hack, personaliza la URL de tu perfil profesional en LinkedIn y haz que te encuentren profesionales de empresas para que busquen tus servicios. Si te gustó esto, sígueme y comparte este contenido dándole like.